Gladiador de un frívolo colorido, cantante, actor y luchador, precursor de la universidad de los 1000% guapos, siempre acaparando los reflectores, hoy en el estudio de algo más íntimo, el 1000% guapo, Shocker, familia de algo como están, bienvenidos sean, el día de hoy, yo soy Alex, el día de hoy estamos en algo más íntimo y estoy con la presencia de una verdadera leyenda viviente, él es Shocker, 1000% guapo, ¿cómo estás? Gracias el mundo. Pues la verdad, muy contento de estar aquí contigo Alex, es un honor para mí acompañarlos y pues, gracias, mucha gente se equivoca cuando presentan al 1000% guapo, dicen el 100% guapo. No, ¿qué pasó? No, 1000%. Pero yo digo que lo que se ve, no se juzga. No se juzga papá, muchísimas gracias, 1000%, 1000% guapo la verdad. Es correcto. Guau, qué trayectoria, hermano, qué honor, la verdad, tenerte aquí con nosotros, eres exactamente una leyenda viviente, yo te quisiera preguntar un dato, antes de ingresar como profesional a la lucha libre, estuviste enrolado en los marines, ¿es cierto? En el cuerpo de marines. En los U.S. marines. En los U.S. marines, exactamente. Semper Fi. Exacto, Semper Fi, exactamente, eso lo encontré y eso fue entre los finales de los 80 y los 90, ¿no?, cuando pasó esto. Es correcto. ¿Qué tan difícil es, o sea, un entrenamiento de esta índole, ¿no? Pues mira, son entrenamientos muy difíciles, pero a mí no se me hacía tanto porque yo ya venía con mucho entrenamiento por la lucha olímpica. Claro. Yo he entrenado lucha olímpica desde los 13 años, de hecho fui segundo lugar en California, en CAF, fui campeón de liga cinco, casi cuatro ocasiones, bueno, gané muchas medallas en Estados Unidos y eso me ayudó mucho a tener una buena condición. De hecho, estuve participando en Easter Lake College con el equipo de lucha olímpica antes de entrar a las fuerzas armadas de los Estados Unidos. A las fuerzas armadas, sí, o sea, que yo cuando leí esto, la verdad sí me quedé así como que ¡guau!, o sea, no cualquier persona entra a los marines, o sea, un marine es una persona que la verdad tienes que tener pues cierta fortaleza física y mental para lograr hacer este entrenamiento, ¿no? Así parece, pero ellos son tan ordenados, son tan inteligentes que cualquiera puede entrar si tienes el gusto, ellos te van a entrenar, si eres gordo te ponen a dieta, si eres flaco te hacen comer doble y pues si eres una persona normal, pues comes como gente normal. Claro. Pero todos entrenamos al mismo nivel, obviamente ellos se van dando cuenta quién tiene más cualidades, más capacidad de ser mejor y pues afortunadamente yo estuve en los 300, ¿cómo te acuerdas lo aplico a los 300? Sí, claro. Igual en los US Range tienen unos, este, un equipo de 300 que tienes que correr menos de 3 millas en 18 minutos, hacer más de 20 barras y hacer en 2 minutos más de 120 abdominales. ¡Guau!, no cualquiera, la neta, yo no podría ni hacer 5. Está muy pesado. Bueno, cuando tienes, cuando eres joven, yo entré a los 17 años, entonces estaba con toda la, toda la sangre, ¿no? Todavía tenía la leche en la boca. Traías, sí, traías toda la fortaleza de que te da la juventud, pues así como no. Y pues la pregunta obvia, la pregunta, pues sí, obligada, ¿por qué el nombre es Shocker? Mira, Shocker, yo lo vi en un video, en un videocentro, porque yo estaba buscando un, un nombre que fuera comercial, que fuera breve, que la gente lo recordaba, que lo pudiera corear, y un día pasando así por el videocentro, vi Shocker, 10 mil voltios de terror, y dije yo, Shocker, Shocker, y dije, no se escucharía. Bueno, para ustedes, familia, que no conocen lo que es un videocentro, pues es un lugar donde antes se retaban películas, ¿no? Se retaban. Se retaban. Se retaban. VHS. De estas, ¿no? O sea, una beta y una VHS, tú podías ir al lugar. Es correcto. Y podías rentar las películas, te las llevabas a tu casa, y luego extrañamente las regresabas. Era antes de la era, de lo que estamos viviendo ahora, como era digital, y pues la verdad, oye, pero sí, y sí me acuerdo de esa película, sí me acuerdo haberla visto, el, 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 el póster y eso, no sabía. Tuvo, tuvo su éxito, la película fue como en los quentas. Claro. Entonces, eso me ayudó mucho a que yo no tuviera ya problemas con el nombre. Oye, no, pues excelente, además, pues le levantaste el nombre, o sea, quedó todavía más parado el nombre. Sí, pero la película no es muy buena. Sí, no, es como medio churro, ¿no? Es como el terror, ¿no? Un hombre eléctrico. Sí, sí, sí. Que era el malo de la película, que lo ponen en la silla eléctrica y regresa a la vida por la, por la luz. Exacto. Ojalá. Sí, está, pero, pero qué bueno que, que, pues que tuviste en ese momento, ahora sí que la iluminación divina de, de decir, guau, este nombre se oye bien, se oye fregón, se oye corto, se oye rápido, se oye pegajoso, y pues cualquier persona puede decir fácil, fácilmente shocker, ahora. Bueno, no fue tan fácil al principio porque me decían shocker, me decían chuki, me decían shocker. No me digas. Me, me ponían todos tipos de nombres y y sobrenombres. Claro, claro, pues sí, ya sabes cómo es el mexicano, ¿no? Que siempre le andamos buscando el lado. A todo le llamamos. A todo, el lado más chicharachero, el más, el lado más gracioso, y pues, que, pero qué bueno que, que lo tomaste. Eh, hay, hay muchas cosas, hay muchas historias, por ejemplo, de luchadores nuevos, que son los juniors ahora, que vienen, pues, de una estirpe, eh, pues, de, tal vez, de abuelo, de angelí, de, de. Yo, mi papá fue luchador también. Ah, también fue luchador. Ah, perfecto, eso, eso es lo que quería ir. Si venía de familia esta, este lineaje que tú manejas ahora, tu papá, ¿quién era tu? Mi papá se llamaba, que en paz descanse, Rubén el Pato Soria. El Pato Soria, ok, perfecto. De hecho, yo me quería poner Rubén Soria Jr., pero mi papá dijo, no, búscate un nombre para ti, porque yo no hice gran fama en la lucha libre y ocupas destacar por tus propios medios. Ok. Hoy cumpleaños a mi papá, setenta y ochenta años cumpliría. Cumpliría ochenta años tu papá. Uh-huh. Murió de cáncer hace tres años. Hace tres años, hace poco. Uh-huh. Ok. Y él, él, pero entonces él, su carrera no fue tan prolífera como la tuya. No, él tuvo un accidente en un viaje que iba de Monterrey a Reynosa, se voltearon, salió por la ventana y la camioneta cayó encima, entonces tenía unas vértebras desviadas y dos aplastadas. Qué difícil. Entonces ya no pudo seguir luchando, arrastraba las piernas. Claro, claro. Pero pues entonces tú levantas el legado con otro nombre, con otra carrera, con una carrera super prolífera. ¿Cuántos campeonatos has ganado en total? Pues mira, he sido campeón mundial aproximadamente once veces. Once veces. Siete semi-completo y cuatro campeón mundial de parejas, con L.A. Park, con el Negro Casas, con Mr. Niebla y con el vampiro canalesa. El vampiro canalesa, ok. Sí, sí, los conozco a todos, totalmente. Pues claro, son leyendas todas. Y estabas tú en el Consejo Mundial. Es correcto. Y después estuviste un tiempo en AAA, ¿correcto? Estuve un año en AAA. Ok. Y ahora, ¿estás de regreso? Ahora estoy como luchador independiente. Ok. Me acabo de salir del Consejo Mundial, ya que mis conocimientos no son requeridos. Ok. O sea, hubo ahí... Alguien, siempre hay alguna politiquilla por ahí, ¿no? Ah, siempre he sido un luchador muy este... Pues he sido rebelde, he tenido problemas con el alcohol, con la responsabilidad principalmente, porque pues de repente digo no voy y no voy. No llegas a la lucha. No llego a la lucha. Entonces, pues... Eso sí está bueno, ¿no? Me la aplicaron como un castigo y pues no me daban trabajo. Querían que me operara primero, que bajara de peso. Yo me descuidí mucho cuando me pasa esta lesión. Y cuando me dice el médico que me iba a volver a operar, que iba a bajar de 18 a 20 kilos, pues dije pues le voy a dar rienda suelta y a comer. Claro. A comer y pues subí bastante de peso. No es que haya dejado el gimnasio, el gimnasio lo sigo, lo sigo manteniendo. Claro, es parte de tu... Es parte de mi vida. Exacto. Pero pues sí, dejé de entrar un poco, luego puse el negocio de los tacos y pues de ver se antoja. Sí, claro, ¿no? Aparte, no es por dárselos a desear, pero los tacos de ahí, de taco shock, no son buenos, son buenísimos. Son los mejores, dicen, ¿no? Son riquísimos, porque si tú quieres ser 1000% guapo, tienes que ir a taco shock a chingarte un taco. Exactamente. Y pues, ¿y cómo te pasa la lesión? ¿Qué es lo que pasa con tu lesión? ¿Te pegan? Bueno, la lesión mucha gente se la atribuyó al diamante azul, de que me da un golpe y me rompe la quijada. Ok. Pero no fue, o sea, sí tuvo que ver, pero realmente lo que me pasó es que yo me puse implantes bucales, dentales. Ah, ok. Entonces, me puse cuatro y lo que hace el implante es que talade el hueso. Exacto. Y me debilitó el hueso mandibular. Ok. Entonces, este, yo tenía, por prescripción médica, tenía que dejar de luchar un mes. Ajá. Y yo no hice caso, yo fui a luchar ese mismo día. Qué bárbaro. Claro. Y pues, de ahí vino todo. Y me pega y pues, se me rompe la quijada, me tuvieron que operar. No, me pegó él, me tomé pasillas para el dolor, a la semana me pegó Marco Corleone, me fui a luchar a Estados Unidos, y allá se me, me volví a golpear, se me desprendió totalmente la quijada, y pues llegando a México, tuve que operarme. Claro. Y ya llevo tres, falta, falta otra para quedar así como Brad, ¿no? Ajá. Como rápido. O sea, te queda una y ya, y ya quedó. Pues supuestamente me van a cambiar, no sabes si la van a poner hasta media quijada el, el metal, o la van a poner completa. Ok. Pero ya quedas, ya como si nada te va a quedar perfecto todo. Sí, voy a quedar hasta más guapo. Ay, no, espérate tantito, pues déjanos algo, ¿no? No. Ajá. Imagínate si así, te llevas todo. Yo me acuerdo de aquellos años cuando, cuando, cuando empezaste tu carrera, yo me acuerdo que te veía. No, yo sí estaba muy guapo. Y no, y sigue siendo obviamente un tipo muy bien parecido. Soy, fíjate que, no me considero un adonis, pero sí me considero mil por ciento guapo. Pues mil por ciento guapo, nada más. Y creo que eso es lo que importa, porque mucha gente se pregunta, guapo, ¿de dónde? Pues que no te ves, no, pues es lo que yo crea, no lo que usted, lo que la gente piensa. Exacto, esa es tu percepción. Exacto. Además, la cantidad de mujeres que te van a ver luchar y que te gritan y te aplauden y todo, pues eso habla por sí solo, ¿no? Pues, creo que ya, este, voy a ser el ídolo de las, de las, este, damas de la tercera araña. No, 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 claro, pero pues oye. No, tengo mi pegue todavía. Puedo ser sugar de varias personas. Sugar daddy, claro, de muchas. Claro. Así que ya saben, niñas, si quieren sugar daddy. Apúntense. Apúntense, les voy a pasar el número. Apúnteme. Les voy a pasar el número del mil por ciento guapo para que lo sigan. Que me escriban, que me escriban a mis redes sociales. Exacto. De hecho, mi pareja es mayor que yo, diez años, pero pues eso, eso no cambia las cosas, ¿no? Para nada. Yo, este, inclusive le comento, tú eres mi sugar mommy y no le gusta mucho porque, pues, mucha gente piensa que, que como hombre deberíamos tener una pareja más joven, ¿no? No, pero creo que también necesitamos una persona madura. Claro. Que nos ponga los pies sobre la tierra. Pues las sugar mommy también están de, de moda. Es correcto. Estamos de moda ahorita, nosotros estamos de moda. Yo siempre estoy de moda. Claro. Es más, no eres una moda, tú ya trascendiste más allá. Ya en el momento en que eras una moda y pasaste a ser leyenda, pues ya trascendiste. Es correcto. ¿Cuál crees que fue, hablando de esto, de, de, de los golpes que te dieron y que pues seguramente fue un momento que marcó tu carrera y marcó tu persona por todo lo que ha pasado, ¿cuál tú crees que haya sido como que la pelea más difícil que has tenido? Que digas, esta pelea me costó muchísimo trabajo ganarle un campeonato o una pelea normal tal vez, pero que de, de veras digas wow. Pues mira, creo que mi, mi lucha más difícil es este, arriba del ring fue contra el vampiro canadiense cuando luchamos caballera contra caballera y le gano. Al vampiro, para pelar al vampiro está, no era cualquiera. Fíjense, soy el único que lo ha pelado. ¿Sí? Ajá. La verdad es que no es cualquier tipo el vampiro, ¿no? O sea. Y les recomiendo que vean la lucha, está buenísima, está en YouTube. Ok. Ahí la pueden encontrar, de hecho hay varias luchas mías de caballeras, con Emilio Charles, con Tarzan Boy, contra Ken Suzuki, contra Marco Corleone, contra Masada, contra Takemula, contra Scorpio Jun, contra Mister Águila, contra Masada Año 2000, contra Sangre Chicana, hay bastantes, creo que yo me considero como el último luchador que ha quitado tantas caballeras. Sí, has quitado máscaras y caballeras, pero contra todo el mundo, ¿no? Solo dos máscaras. Solo dos máscaras, la de Caos y la de Rey Bucanero. Rey Bucanero, también estuvimos en su arena hace poquito. ¿Qué te parece bien, no? Está padre, sí, está muy padre, está muy, muy a gusto y fuimos a ver ya una lucha. Bueno, empezamos pues ya sabes, gritando y sacando todo el... A tirar. Sacar todo el estrés a lo que va a hacer la lucha, ¿no? Exactamente, la verdad, sí, la verdad, a mí me encanta ir a la lucha. Tiene ya un buen rato que no voy. La última vez que fui fue este hace... ¿Qué fue hace dos meses? Como hace dos meses. Pues mira, la lucha libre es un deporte espectáculo que te ayuda mucho psicológicamente hablando. Y más al público. A mí pues ya la verdad, si me recuerdas el 10 de mayo arriba del ring, pues ya me da igual, ¿no? Sí, claro. Ya este año cumplió 30 años de luchador profesional. 30 años, interrumpidos de lucha profesional. Bueno, sí, estuvieron interrumpidos por lesiones, pero... No, pero digo, o sea, nada que tú hayas dicho hoy me retiro porque ya me cansé o algo, no. O sea, fue precisamente tal vez por algo que está fuera de tu control, ¿no? Pues fui obligado. Exactamente, casi, casi, ¿no? Y la verdad, pues, fíjate, yo recuerdo mucho, obviamente, de chico, que a mí mis señores padres me enseñaban, por ejemplo, quiénes eran los luchadores de su época, ¿no? Entonces, me acuerdo que era, pues, el santo y Blue Demon, ¿no? Blue Demon eran los maestros. Eran los más famosos. Eran los más famosos, exactamente. Entonces, tú, si te pudieran, si tú pudieras escoger una lucha el día de hoy que te dijeran en su mejor momento santo o Blue Demon, ¿contra quién te aventarías un tiro? Que dijeran, arriba del ring vamos a aventarnos un tiro. ¿A quién te gustaría manejar? ¿A quién le gustaría manejar? Sí. Pues, este, al santo. Al santo. Claro. Es como la imagen que se manejó siempre, ¿no? Como el más grande. Hay cosas que el aficionado no se da cuenta, ¿no? Pero el luchador que trascendió fronteras, que nos hizo famosos, que hizo famosa lucha libre, es el santo. Claro. Con su capa y su carro y... Todo, todo. Somos el único país en el mundo que tiene superhéroes de carne y hueso. Exactamente. Sí, superhéroes que realmente sí estuvieron vivos. El luchador contra vampiros, mumias, extraterrestres. Frankenstein y no lo que te digas. No, muy espectacular. Aparte, pues yo tuve una anécdota con el santo cuando era niño. Sí. Mi mamá era cantante de música folclórica, de ranchero. Ok. Y fuimos a un pueblo con la caravana Corona. Y iba el santo, que hacía un show de... Te enseñaba a defenderte de un asalto. Y dice el maestro, pues ahora necesitamos una persona del público que venga y tome al santo como si lo quisiera robar. No me digas. Y empiezan a sugerir del público. Y en eso dicen, usted, usted está ahí sentado. Y voltea y ve a un señor así con un sombrero. Así bien. Bien de rancho, ¿no? Mal como malo, ¿no? Mal encarado. Ajá. Y dice, no, no, yo no, no. Y se pare y se está saliendo. Y dicen, a ver, seguridad, tráiganlo. Y lo regresan y lo suben. No, pinche santo, no le di una chinga al señor. ¿Cómo? ¿El santo le puso una chinga al señor? No, sí, sí. Lo agarra, lo levanta, lo avienta, le meto. No, 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 no. Y, pues, yo feliz. Tenía ocho años. Puta, sí. Y voy con mi papá y digo, papá, este santo le dio una chinga al señor que estaba y sentado junto a mí. Fue espectacular. No, no sé, iba yo feliz. No, pues, es que imagínate ver a tu ídolo, al verdadero. Pero. Es como ustedes, niños y niñas, y vean a Superman alivianando a un ratero, ¿no? Lo mejor fue el otro día. ¿Qué pasó? Que fuimos a otro pueblo porque era una caravana. Y ahora necesitamos una persona del público, usted. ¿Qué pasó? Y volteé, lo he visto. Yo lo he visto. ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? ¿Era el mismo señor? Era el mismo. ¡No, me dijo! Traía su patín. ¡Ja, ja, ja! Pero fue algo maravilloso. Claro. No, además, o sea, igual y en la segunda, la segunda vez que te diste cuenta que este personaje, pues, era parte de esta pantomima. Yo iba a decir, oye, papá, ¿por qué vino el señor? Yo creo que le gusta que le pegue el santo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Es como las mujeres. ¡Ja, ja! Me gusta la chingada. Me gusta la fortaleza. ¡No hay foto! ¡Sí, no hay foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tanto conflicto te trae? ¿Puedes llevarlo sin...? O sea, ¿normalmente no hay ningún problema? Pues mira, no tengo ningún problema porque si hay algo que yo disfruto mucho es la cámara. Claro, es estar siempre en el ojo del huracán y creo que lo he comprobado con lo de Tlalpan, con lo no hay foto. No hay foto. Ahorita vamos a hablar de lo de no hay foto. O que me peleó con algún adicionado. Porque yo, cuando yo era rudo, rudo, yo sí negaba las fotos. ¿Sí? Si tú no traías un iPhone, yo no me tomaba la foto contigo. ¿Y eso? Pues de mamón. ¿Sí? O sea, llegaste, perdiste el piso. ¡Choker, choker! Lo hacía de broma. ¡Choker, choker, una foto! ¿Qué marca su teléfono? No, ¿qué haces de Samsung? ¡Ah, 500! No, ¿qué pasó? Ay, qué bueno. Era bien, mamón. Este como lo de la señora que hace poco, si no saben, familia, se manejó, se volvió a revitalizar un video donde se acerca, estás tú en Taco Shock y se acerca una señora y te pide una foto y tú le dices, no hay foto. Pero entonces, ahí obviamente estos personajes, si se les puede decir así, cortan el video en esa parte. ¡Ah, no hay foto! Entonces ya, ¡Uh! ¡Choker! Pierde el piso, pierde la cabeza, se le sube la fama, no da fotos. Pero no ponen la segunda parte del video donde le dices, te volteas y le dices a la señora, ¡No es cierto! Entonces, ¿qué pasa? ¡Claro! ¡Véngase para acá! Ustedes son mi fortaleza, ustedes son la gente que nos hace pues ahora sí que estar aquí, como dices tú, frente a la cámara. Y entonces ellos no lo hacen, obviamente pues para ganar views, para ganar pues visualizaciones, fama, lo que sea. Y luego vi un video donde la señora sale y ella misma dice, a ver, o sea, estos vatos están haciendo pues algo, algo muy mal al querer quemar a un ídolo, que eres un ídolo de muchísima gente y ella incluida, ella se incluye como tu fan, pues una de tus fans número uno y ella dice, sí me dio la foto, inclusive me dio una playera, él siempre es una persona pues que tiene los pies bien plantados en el piso, a pesar pues de tu fama, de tu carrera y de todo lo que has logrado, pues eres un personaje que tiene, que es muy, muy humilde en su forma de ser, a pesar de que eres muy fuerte y eres una persona, pues sí que emanas esta super personalidad, pues la verdad es que eres una persona. Trato, trato. Que se da de su público, entonces a mí me pareció muy mal de estos güeyes. Fíjate que a mí, mi padre me, me platicaba mucho de, de un actor que se llama el Indio Fernández. Ah, claro que sí. Que era, yo lo veía y yo lo odiaba, eh, de cómo trataba a los indios, a sus trabajadores y me decía mi papá, si tú hubieras conocido a ese señor, era un caballero, era una persona muy educada. Claro. Obviamente estás actuando, estás, estás en su personaje en la, en la película, pero si tú lo veías en la calle, era un, una persona muy educada. Era un caballero, ¿no? Y eso, eso mismo decía mi papá, así tienes que ser. Arriba del ring puede ser el más rudo, pero abajo tienes que comportarte como, como una persona educada, una persona decente. Algunas veces, sí, tenemos prisa, tenemos que ir a otro compromiso, o no estamos de, tenemos algún problema familiar, social, económico y pues la gente no es culpable de nuestros problemas, pero, pues a veces si sales de malas, o a veces sales, ahorita, por ejemplo, si estoy encabronado porque el consejo ya no me toma en cuenta, pero, pues yo tengo que buscar lo mejor para mí y mi carrera, ¿no? Claro. No, además, sí, exactamente, eh, pues no todos los días estás, te, te levantas con el pie derecho, hay días, como estaba, de hecho lo dijiste en un, en un video que subiste a tu canal de YouTube, que dices, pues no soy monedita de oro para que le viene a todos, y es cierto, nadie de nosotros, pues no todos los días estás de buena, no todos los días estás sonriendo, haces un esfuerzo, sí, hacemos a veces un esfuerzo, pues hasta sobrehumano para, la gente no sabe exactamente si tienes un problema familiar, psicológico, en ese día, en un día en especial, traes un problema muy fuerte y no saben que, que, pues que somos humanos, parece que no se dieron cuenta. Es correcto, y al aficionado muchas veces, como tienen la, la facilidad de gritarte, de ofenderte cuando estamos trabajando arriba del ring, muchas veces creen que lo pueden hacer también abajo. El respeto de luchador aficionado. Y bueno, ahora hay muchos jóvenes que son este, pues los famosos mis reyes, ¿no? Los mis reyes, sí. Los mis reyes, ¿no? Que son este, que yo lo respeto mucho, porque yo también en su momento me puedo considerar como mi rey, porque lo que yo decía, se decía en la casa con mi mamá, ¿no? Si yo quería hot cakes, eran hot cakes, ¿no? Ah, claro, ¿no? Sí, siempre fui. Y todos se, todos se muelan, o sea. Siempre fui muy consentido, pues soy el más chico. Claro. Solo somos tres, una hermana, la mayor, mi hermano y yo, les mando un beso. Este, pero pues el consentido era el chiquito, ¿no? Claro. Aparte como mi hermano, pues no, no le gustó la lucha, y pues yo era luchador, era el que estaba más pegado a mi papá, pues era, era los ojos de mi padre. Claro. Sí, sí, sí. Algo, por ejemplo, tu, tu padre que te dejó este amor por el, por la lucha libre, por el deporte, por inculcarte estas, estas buenas costumbres, ¿en algún momento hay algo que tú dirías, chale, me arrepiento de no haber hecho esto? ¿Existió algo que tal vez le hubiera dado mucho gusto a tu papá haberlo visto de ti? Pues mira, yo creo que él vio, en lo que es lucha libre, él vio todos mis éxitos. Claro. Este, me hubiera gustado que me hubiera visto como un triunfador, ¿no? con un negocio flamante, con una carrera luchística sin lesiones, pero pues también es, las lesiones es parte de la entrega y de los malos hábitos, ¿no? Claro. Pues yo creo que él, sin duda, está muy orgulloso porque... Pero siempre es una familia muy unida. Eres un luchador. Éramos muy cabrones los dos, muy desmadrosos. Claro, y además eres un luchador exitoso, has tenido una carrera muy, muy prolífera, has sido campeón mundial en muchas ocasiones, le has ganado a luchadores que nadie más les ha ganado, has hecho cosas que nadie ha hecho, entonces yo creo que él seguramente está muy orgulloso, como lo están todas tus fans y tus seguidores, toda la gente que te quiere, te respeta, y que sabe que arriba del ring eres un hijito, y arriba de abajo... Arriba de su y un hijito de la chica. Y abajo eres un caballerazo, eres una persona, pues, con una personalidad intachable, que la verdad, pues, generas y provocas en la gente que quiera ser así, y yo creo que también es gran parte de un ídolo ser ejemplo, ¿no? Para las... pues, para los niños, inclusive para los jóvenes y para las personas mayores, para todas las personas que te siguen, hay que dejar esta huella, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y yo creo que lo has hecho sin duda, hermano. Mira, a mí me causa mucha emoción ver cómo la gente se... se... habla de mí, cómo dicen que me vieron, que crecieron conmigo, que muchos me... era yo su ídolo, era yo su inspiración para el deporte, para ser una gran persona y... pues, eso a mí me motiva mucho, ¿no? Bueno, yo tengo muchos momentos depresivos y... hay veces que solo cuando se iría a la calle y que se me acerque una persona a pedirme un autógrafo, me levanta el ánimo. Exactamente. Pero, pues, sé que soy un hermano como cualquier otro, pues, sí lo soy. Sí, no somos monedita. No somos monedita. No somos monedita en la vida, claro. Y, pues, si les caigo bien, qué padre, y si les caigo mal, pues, chicas, más. ¡Ja, también, mayanita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales, hermanito? ¿Cómo estás? Me pueden encontrar en Instagram, en Guapo Shock Oficial, me pueden encontrar en TikTok, Guapo Shock 12, en Facebook, Guapo Shock Shocker y Shocker 1000% Guapo, y mi canal de YouTube, que es Shocker 1000% Guapo. Y recuerden que tienen que activar la campanita de las notificaciones. Claro. Seguir y la campanita para que te puedan ver y que les lleguen las notificaciones cuando subes algo nuevo. Es correcto. Casi cada semana subimos uno o dos videos. A parte, ahí pueden encontrar, en cualquiera de mis redes sociales, mis productos oficiales, que son, mira, traigo aquí unos, te los voy a mostrar. Perfecto. Madre mía. Tienes tu tienda en línea, ¿verdad? Es correcto. Tengo, tengo una pequeña tienda en línea. De hecho, apenas la estamos manejando. Tenemos máscaras semiprofesionales. ¡Qué padre! También profesionales. También tenemos cubrebocas. O sea, si algún, algún luchador profesional quiere mandar hacer su máscara con su diseño, ¿te la puede mandar hacer a ti? A mí no. Yo lo pongo en contacto con alguien que le, que le haga su máscara. Ah, ok, ok, perfecto. Sí, mira, tengo este cubrebocas que es como si fuera mi máscara. Exacto. Pero, solo es la mitad. Y tenemos el otro como que yo traía puesto. Está padre eso para cuando la gente va a la arena. Y puedes escoger la máscara. En vez de llevarse totalmente la máscara y a veces que no puedas ver porque traen cubierto los ojos, pues te puedes llevar ese cubrebocas, ¿no? ¿Y te gusta la filosofía? Sí, claro. Ah, has escuchado hablar de Shokertes. Sí, Shokertes, ok. ¿Qué dijo Shokertes? Este, yo solo sé que no hace nada. Yo solo sé que soy muy guapo. Ay, excelente, pues está padrísimo los diseños. Me gustó mucho la idea del cubre con la máscara. Está muy padre. Aparte, como te comento, puedes escoger la de tu luchador favorito, el santo, doctor Wagner. O sea, tienes de todo. Canex, solitario. Tú escoges qué máscara quieres, ellos te la hacen. De hecho, creo que las venden en los puestos que se encuentran afuera de la arena. Sí, afuera de la arena mucha gente cuando va, compra su máscara y luego ya se mete a la lucha, se la suben, se echan la chela. Obviamente, esas máscaras no las firmo, eh. No, no, es que pasó, no. Tiene que ser solamente... Producto original. Producto original. No vayan a llegar con su playera que ustedes mandaron a hacer, porque pues ahí si no se... Que si pasa, que si pasa. Si has visto que llegan con algún diseño... Ah, claro. Así raro. De hecho, hay playeras de la Universidad de los Guapos con un diseño diferente. Ah, sí. Muy parecido, pero está como en manuscrita, lo de la Universidad de los Guapos. Ok. No es original, pero cómprenla si ustedes quieren. Sí, pero no es merchandise que sea 100% original, entonces... No importa, para todo sale el sol. Claro, exactamente, sí, esa es una parte, esa es la parte que te hace un caballero. Mucha gente diría, no, no compren esas cosas que no son de mi mercancía original. No, para todo sale, si él... Y además, pues sigues siendo 1000% guapo, sigues siendo tú, aunque sea una playera que no sea hecha por ti, ¿no? Ya, ya con el hecho de que te estén, este... Inmortalizando, pues ya, ya es ganancia, porque... Pues cuánta gente no ve una playera que diga 1000% guapo. Sí, no, no... Yo las he visto en la calle, obviamente, muchísimas veces, ¿no? Yo también, yo de repente volteo así en centros comerciales, en el parque, y veo mi playera y digo, mira... Ah, mira, ahí va otro. Ahí va otro que... Que nos copió. Y es pirata la pinche playera. Perfecto. Pues ya con tus redes sociales, obviamente, familia, todas las redes van a aparecer aquí en esta parte del video, y aquí va a aparecer el número de contratación, aquí está apareciendo en este momento, para que ustedes lo vean, y no haya ningún problema, cuando quieran buscar al 1000% guapo Shocker, lo puedan encontrar. En tu papel de ser una leyenda viviente, mi querido Shocker, de la lucha libre en México, y obviamente, pues a nivel mundial, porque es la mejor lucha libre en el mundo, le duele a quien le duela. Es correcto. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a la juventud para que ellos continúen por el buen camino y sean gente de bien como tú, como a ti tu padre te lo hizo saber? Bueno, voy a cerrar con una frase clásica de mi pareja Mr. Niebla, coman frutas y verduras para que las marcas se les pongan duras. No, pues mira, mi mejor consejo es que si les gusta el deporte que lo practiquen, que vayan con gente que sepa, que sea especializada en este deporte, no se dejen engañar, ahora hay muchos luchadores que son buenísimos, que vuelan maravilloso, que hacen mil y una diferentes así saltos y brincan, cosa que es muy peligrosa, pero pues yo sí les recomiendo y los invito a que entren en lucha olímpica, que se preparen con buenas bases para que no se lesionen tanto. Sí, porque las lesiones a veces pues tienen que suceder, ¿no? Va a pasar. Claro. Uno nunca sabe cuándo te va a llegar, yo acababa de ganar el campeonato mundial semicompleto un veinti... un veintidós de diciembre y el veintitrés en la colección me rompí el tendón rotulero. Wow. Y estuve un año ocho meses, bueno. Por esa lesión. Y ya después vienen otras cosas, puse mi primer negocio de tacos que se llamaba El Che Guapo, un negocio de tacos de corte fino y pues cuando regreso a luchar me alejo del negocio y pues se fue para abajo y... Al ojo del amo engorda el caballo. Engorda el marrano, ¿no? Y la verdad es que yo le agradezco mucho a la gente de que mucha gente va por verme a mí. Claro. Va por compartir conmigo una anécdota o escucharme o tomarse una foto o un autógrafo o llevarse su producto. Entonces, pues, ¿qué más le puedo pedir a la gente, no? Que... Pues que sigan queriendo al mil por ciento guapo y que se queden con mis mejores luchas, ¿no? Claro. Con lo mejor de ti siempre. Exacto, ¿no? Como un ser humano comento muchos errores, yo he cometido muchos, pero la verdad no me arrepiento de nada. Creo que cada quien tiene que vivir lo que tiene que vivir y tiene que disfrutar lo que tiene que disfrutar y si en el camino encontramos piedras y nos caemos, pues hay que levantarnos, no pasa nada, ¿no? Exactamente. Afortunadamente tengo una pareja que es maravillosa, que me quiere, me cuida, me comprende. Porque después de varios intentos encontré la buena y pues yo estuve muy contento con ella. Próximamente hay boda. Perfecto. Se te cae el mil por ciento guapo, quién sabe. Va a ser una boda mil por ciento perfecta. Va a ser una boda espectacular. Lo sé. Ya tengo muchos padrinos de hecho. Perfecto. No, pues, queridísimo, yo creo que te agradezco muchísimo por el tiempo. Es un honor, hermano. Es un placer. Ha sido para mí, la verdad, sigue siendo y será siempre una anécdota que voy a mantener muy dentro de mí el haber estado contigo aquí el día de hoy. Gracias. De habernos conocido. Te agradezco mucho. Familia de algo. Nada que agradecer. Yo solo quiero invitar a la gente que próximamente voy a estar por Morelia, voy a estar en Acapulco a fin de mes, voy a estar en Tuxla Gutiérrez, voy para Veracruz. Entonces, que donde vean al mil por ciento guapo, que vayan y se les engañen. De que no hay foto. De que no hay foto. De que no hay foto. Claro que hay foto. Familia de algo, muchísimas gracias. ¿Qué les puedo decir? Nuevamente, la leyenda viviente, aquí, en algo más íntimo. Ah, me olvidó algo. Próximamente, Taco Shock, en la calle Doctor Navarro, frente al parque... Pushkin, ahí a media cuadra de Cuauhtémoc, por ahí les vamos a encontrar. Y, pues, por el momento pueden ir a comer a otro negocio que tenemos, que se llama Milanesa. Ok. Que son milanesas de pollo y de res, ahí en la colonia Roma, y en la colonia del Valle. Ahí en Félix Cuevas, 522, y pues a lo mejor, si tienes suerte, te puedes encontrar ahí al mil por ciento, te juro. Al mil por ciento. No, pues, habrá que ir, ya saben a dónde, si andan por allá, familia, si están por la Ciudad de México, lánzase, lánzase al milaneso. Milanesa. Al milanesa. Al milanesa. El mila, que es este, pollo y nesa, que es tres. Ah, perfecto. Están buenísimas. Pues, habrá que ir a probarlas, y también, obviamente, en cuanto abra, ¿ya está abierto Taco Shock? Taco Shock va a abrir, yo creo que en unas tres semanas. Ok. Por el momento estamos tramitando permisos, estamos arreglando la inmobiliaria, este, y, pero todo va de viento y popa, porque, pues, el know-how, el cómo hacerlo, pues, ya lo tenemos hecho, ¿no? Exactamente. Sabemos cómo preparar tacos, las salsas, pues, tienen al mejor chef de México, que es el mi porcierto guapo, porque, aunque usted no lo crea, yo hago las salsas. Ah, sí. Bueno. Oye, eso es primicia, o sea, eso no me lo sabía. Sí sabía que tenías, obviamente, pues, tu... Bueno, pero, a lo mejor no estoy poniendo un saco que, que no me queda, todo se lo debo. No es cierto. Todo se lo debo a mi amigo Luis Gómez de Tacos, el único ya en Colima, al cual también le mando un saludo muy cariñoso, mi compadre. Entonces, él fue el que me ayudó a crecer en Taco Shock, y que, pues, prácticamente me enseñó todo, todo lo que necesitaba para hacer estos magníficos tacos al carbón, con tortilla recién hecha. Perfecto. Y tienes que ir a probar la salsa, tengo una salsa que se llama, este, Re Bucanero. ¿Ah, sí? Ah, no, pues, habrá que ir. Sí, porque no tiene chile. ¡Ah! Y tenemos la salsa Shocker. Que pica hoy y repica mañana. Pica hoy y repica diario, ¿no? Esto es un chile campana. Perfecto. Oye, muchísimas gracias, mi Shocker. Un honor, hermano. Nuevamente, familia de algo, ¿qué les puedo decir? O sea, la leyenda, el ejemplo a seguir, mi señor Shocker. Shocker el día de hoy. En lo que es deportivamente hablando, ¿eh? No sigan mis malas costumbres ni mis malos hábitos. Síganlo en su carrera deportiva, lo demás, pues, no lo brincamos, ¿no? No hay ningún problema. Familia de algo, muchas gracias. Yo soy Alex Carrillo. Mil por ciento guapo. Nos vemos la próxima. Esto fue algo. Nos vemos frutas y verduras. Esto fue algo más íntimo. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.